Música Y que no levanta las manos Es el más cornudo y gobernado Vamos a calmarlo Ponte traviesa arriba, abajo Perra, palga, lento, lento Ponte traviesa arriba, abajo Perra, palga, toma chifu cu Ponte traviesa, toma chifu cu Perra, palga, toma chifu cu Toma, toma, toma chifu cu Chupa, fuma y culea Zumba atrevida, toma chifu cu Perra, palga, toma chifu cu Toma, toma, toma chifu cu Chupa, fuma y culea Y el que no hace malta es un pinche cabrón Palmas, palmas, palmas Ella se pone loca cuando pinta el perico Fuma del rico, toma del pico Con la mano en la pared, vamos hasta el piso Hasta el piso Y ahora baila chufuku, 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 chufuku Chupa, fuma y culea Chufuku, 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 chupa, fuma y culea Alza la mano en los grupos kilomero A esos que a todos les importa un huevo Palmas arriba y que siga la fiesta Y ahora bailemos este paso que revienta Porque tú eres chufuku, 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 chufuku Chupa, fuma y culea Chufuku, 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 chupa, fuma y culea Me pongo loco cuando llega a la disco La más hermosa de todas eres tú Yo sé muy bien que tienes todos los vicios Porque tú eres Porque tú eres chufuku, 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 chufuku Chupa, fuma y culea Chufuku, 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 chupa, fuma y culea Y el que no hace falta es un pinche cabrón Palmas, 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 palmas Ponte traviesa, arriba, abajo Perra, palga, lento, lento Ponte traviesa, arriba, abajo Perra, palga, toma chufuku Para todas las chufuku Para todas las chufuku Tiburón Maldés DJ Mario Fleita Esos son los que yo resucito Y el duro Y el duro Maldés Esos son los que judges Y el duro